Solo un poquito la más, solo un poquito la más Y tú iré Eternamente quiero amarte Párate por parte de tu cuerpo quiero besarte Infinitamente contigo quiero quedarme Tú me prendes la llama con la que no quemarte Tu besito loco, quizás de que se acabe Me voy a ir a la eternidad pa' que podas En la zona solo tu amor puedes salvarme Mi alma está pura, solo tú quieres salvarme Y tú don't say